Porque no supe estar, a los niños de frío, en oficialidad, en menos que consentido, porque tu parecía que querías estar, que querías estar. Pero ni lo que te hacía, porque no supe estar, a los niños de frío, en oficialidad, en menos que consentido, porque tu parecía que querías estar.